Hola amigos, soy el doctor Fernando Urdiales... ...director de médico del Instituto Médico Miramar... ...de aquí de San Pedro, en calle Córdoba número 6 y en Málaga... ...como todos sabéis llevamos aquí desde el año 1988... ...intentando agradar y hacer las cosas bien con los sanpedreños... ...y con los vecinos de alrededor... ...y un año más pues felicitaros las Pascuas... ...felicitaros las Navidades y desearos que en el nuevo 2015... ...en el que hemos estrenado Boulevard aquí en San Pedro... ...estamos todos muy contentos, sea un año magnífico para todos... ...y que en ese año quizás os planteéis ese tratamiento estético... ...que habéis estado esperando durante mucho tiempo... ...y bueno pues para ello en nombre de todo mi equipo... ...os deseo un feliz 2015... ...y que las Navidades sean fantásticas para todos.